Mira como mueve su cintura, con la salla no puede parar Mira como mueve su cintura, con la salla no puede parar Cuando llego para el baile mi negra, moviendo su cadera Su mirada fue como invitación, pa' que la saque a bailar Ni lerdo ni perezoso me fui, no la dejé ni sentar Brotaba de ella fragancia casmín, no había una mujer igual Mira como mueve, mueve su cintura, mira como mueve no puede parar Es un torbellino de amor y locura, y mi corazón que quiere estallar Mira como mueve, mueve su cintura, mira como mueve no puede parar Es un torbellino de amor y locura, y mi corazón que quiere estallar Música Mira como mueve su cintura, mira como mueve no puede parar Es un torbellino de amor y locura, y mi corazón que quiere estallar Mira como mueve, mueve su cintura, mira como mueve no puede parar Es un torbellino de amor y locura, y mi corazón que quiere estallar Mira como mueve, mueve su cintura, mira como mueve no puede parar Es un torbellino de amor y locura, y mi corazón que quiere estallar Mira como mueve, mueve su cintura, mira como mueve no puede parar Es un torbellino de amor y locura, y mi corazón que quiere estallar Música Música